La pieza del pollo, la que todos dejan, la que nadie quiere, es la que me dan. La pieza del pollo, la que no se come, ni siquiera el gato, es la que está. Piquito del pollo, esponjito del pollo, de chuguita del pollo, alita del pollo, nuditos del pollo, tierritas del pollo, patitas del pollo, y las bolitas del pollo. Ay, porque siempre me toco a mí, todos bailando, la pieza del pollo. Piquito del pollo, esponjito del pollo, de chuguita del pollo, alita del pollo, nuditos del pollo. Y anita del pollo, patitas del pollo, de chuguita del pollo. Échale, ayúl, échale. Ay, anita del pollo, nuditos del pollo, y anita del pollo, patitas del pollo. Ay, no, 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 otra vez, no.